La aeronave fue ubicada en Palmar Sur de Osa en un lugar conocido como Finca 20. Había maquinaria cerca, la cual estaba haciendo una fosa para presuntamente enterrar la avioneta. Cerca del sitio se ubicó también un pick-up y una motocicleta abandonados. Tres personas fueron aprendidas, las cuales viajaban en un vehículo, dos de ellos colombianos, de apellidos Gutiérrez y Ami, y un costarricense de apellido Sánchez. Una cuarta persona fue detenida en las inmediaciones del sitio. El hombre es de apellido Zamora. Los diversos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública mantuvieron un operativo en la zona. Dentro de una operación policial se logra ubicar una avioneta y cerca de esta avioneta una maquinaria tipo tractor. En apariencia se puede presumir que lo que trataban era de destruir esta avioneta para posteriormente enterrarla. Es importante indicar que por la rápida acción policial se logra ubicar en los alrededores dos sujetos de nacionalidad colombiana, uno costarricense en ese mismo acto y posteriormente ya desarrollando un operativo en búsqueda de algún otro elemento, se logra localizar allí en las inmediaciones este otro sujeto costarricense. En la aeronave no se ubicó droga, pero el trabajo continúa en proceso. El caso continúa bajo investigación.